Vídeo rápido con dos noticias de dos leyendas, empezamos por Leo Messi. Este próximo Mundial de Qatar será el último en el que participará Lionel Messi y se puede ver luego de sus arrolladoras actuaciones en el campo, que está más que listo para afrontar este reto. Es que Leo ya acumula 12 dianas y 6 asistencias en los 10 partidos que han disputado esta temporada. 8 los ha marcado con el Paris Saint Germain y otros 2 con la selección. En las actuaciones con la Albi Celeste ante Jamaica y Honduras, el Rosarino dejó un abreboca de lo que se viene. Este será un gran reto, pero a sus 35 años el argentino no podría estar en mejor estado de forma, donde ha tenido actuaciones estelares y ha podido ampliar sus registros, además de ayudar al Paris Saint Germain en la Ligue 1 y en la Champions. De los 10 encuentros que ha disputado, solo ha dejado de marcar en uno ante el Marsella, mientras que en todos los demás ha dejado su sello indiscutible. Solo dos encuentros no pudo jugar a principios de octubre por prudencia debido a una contractura, pero regresó con todos los hierros y totalmente preparado para afrontar la cita mundialista que está muy cerca de arrancar y donde se espera ver a un Messi derrochando talento, goles y asistencias. Por tanto, Leo Messi, que está en un nivel óptimo de forma para afrontar el que podría ser su último Mundial, el quinto ya con la selección argentina, vamos a hablar ahora de otro histórico de Luis Suárez, y es que se ha despedido de la mejor manera de su equipo actual, de Nacional. Luis Suárez habló tras la conquista del campeonato uruguayo con Nacional, dejando declaraciones de alegría por el objetivo cumplido y asegurando que fue su último partido con la camiseta tricolor. Consultado por sus sensaciones tras lograr el título, expresó, Obviamente siento felicidad, agradecimiento, creo que todo esfuerzo tiene su recompensa y creo que este grupo espectacular, que hizo un gran sacrificio desde el principio del año con un entrenador nuevo que recibió críticas que en algún momento la pasó mal, hoy recibe un premio a la rebeldía, a estar fuertes como grupo. Creo que en este plantel hubo jugadores que estuvieron poco y mantuvieron un gran compromiso, me deja la sensación de haber dado el paso correcto y me pone muy feliz terminarlo así. El pistolero se refirió a la forma en la que afrontó el partido y los nervios que puede sentir un jugador de su experiencia. Hay veces que la ansiedad, aunque tenga 35 años, te puede jugar una mala pasada y tomar malas decisiones, pero la experiencia y la jerarquía te permiten asumir esa responsabilidad y entender que a veces no tienes que estar tan fino y es más importante estar ahí, en el área, donde uno sabe estar mejor y ser contundente. El hincha de Nacional volvió una vez más a darle enormes muestras de cariño al legendario delantero y a pedirle que se quede. Sobre esta posibilidad, Suárez dijo, Ya lo dije desde un principio, la gente me ha brindado muchísimo cariño y constantemente me ha mostrado un gran agradecimiento por estar acá de nuevo. Vine acá por ellos, disfruté muchísimo con ellos y no tengo más forma que agradecerlo que dentro de la cancha. Fue una noche redonda, perfecta, con actuaciones que la gente quería. Hoy me voy totalmente agradecido. Sobre lo que sintió de haber vuelto a gritar campeón con el club de sus amores, Suárez dijo que tiene felicidad y orgullo de haber dado el paso correcto y que festejar con su gente y su familia no tiene precio. Finalmente, Lucho valoró su etapa en Nacional como preparación para la Copa del Mundo. La mentalidad del profesionalismo lo tiene que tener uno mismo. Tenía que presionarme yo mismo para intentar demostrarme que seguía vigente y con posibilidades de jugar un nuevo Mundial con Uruguay. Por tanto, Suárez que se muestra agradecido con Nacional.